Estás llamando a la línea del perreo Para llamadas internacionales, marca el 569 Me está llamando un bellaco Que me diga dónde y cuándo Que me meta todo en cuatro No se va sin terminar Te estoy llamando hace rato Te quiero ponerte en cuarro Yo sé que tú quieres un vato Que le des cortes bellaco Na ma Prati poteo, candy perreo Ese bellaco chileno deseo Lo que tú digas chacal yo te creo Esos tatuajes del cual yo te leo Vita como polipacket Veme papi papi quiero que tú me toques Si tú me llamas al celu quiero que me choques Tú ya sabes que en la calle soy reina del bloque Se sabe que soy la dura Traigo tierra a la cintura La doña de la censura Que me falta la cordura Pa' mi dulce una hermosura Tu novio le pongo dura Conmigo nada segura Trátame como basura Exótica me pongo bien bellaca Soy tu mami rica Dulce pero bien maníaca Haciendo el yarn fly En la cama quiero tracas Papi yo te dejo que me ponga cuatro patas Llamando un bellaco Que me digas dónde y cuándo Que me metas todo en cuatro No se va sin terminar Te estoy llamando hace rato Te quiero ponerte en cuatro Yo sé que tú que eres un vato Que le te cortes bellaco A ella le gustan chacales Que anden con los metales La morra a todas le copian Pero a ninguna le sale Con la baby ni no sale Pa' que no se me compare En Jordan son todos los pedales Estáis terrible rica Bastardada y la concha de tu madre Te gustan mis poesías Es a toda esta noche va a germir Bendiciones para el doctor Que te hizo la cirugía Tu pollo lo voy a poner A comerme comida Yo te voy a shingar por ley Contando plata de antes Los dieciséis No hay trade Te voy a hacer tus milkshakes Te lo voy a meter tan fuerte Que me vas a gritar No mames way Ok Mi morrita Está bonita Es el corte fresita Me excita Exquisita Está esta rica Te enamoro La primera cita Mi morrita Está bonita Es el corte fresita Me excita Exquisita Está esta rica Te enamoro La primera cita Te estoy amando hace rato Te quiero ponerte en cuatro Yo sé que tú Quieres un vato Que le de corte bellaco Me está llamando un bellaco Que me diga Donde y cuando Que me metas Todo en cuatro No se va sin terminar ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Quién era? La que trae Los chilenos por detrás Usielito Miss Mátalos papi DJ Kire Es el corte Es el corte Mátalos papi Si dices no, no lo voy a soportar Si dices si voy contigo hasta el final Yo solo quiero amarte hasta la eternidad Ven dame un besito Déjate jugar Lloraré Si me dices que no Me amarás La fe mueve montaña Y yo te esperaré Aunque digas que no No me detrás